Con este aguinaldo Con este aguinaldo Con este aguinaldo Con este aguinaldo Viene a mi memoria que ha venido al mundo el rey de la gloria Cantemos, cantemos, gloria al salvador ¡Feliz noche buena! ¡Feliz noche buena! ¡Feliz noche buena! ¡Nos el niño Dios! ¡Mami! Los chulísimos desean felicidades a todo el mundo ¡Tranquilo! Pero con mucho sabor Si acaso algún vecino se quiere molestar Aquí traigo un chaparro para hacerlo callar Si acaso algún vecino se quiere molestar Aquí traigo un chaparro para hacerlo callar Alegre vengo de la montaña De mi cabaña que alegre está A mis amigos les traigo flores De las mejores de mi rosal A mis amigos les traigo flores De las mejores de mi rosal Cascabel, Cascabel, lindo Cascabel Con sus notas de alegría va anunciando él Cascabel, Cascabel, lindo Cascabel Con sus notas de alegría va anunciando él Cascabel, lindo Cascabel, lindo Cascabel Con sus notas de alegría va anunciando él ¡Felicidades! 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 la frente, y otro en el corazón, le metieron al horno, lo sacaron caliente, le metieron el diente, le metieron el diente, a ese pobre lechón, a las dos de la mañana nos comimos un sopón, y se nos pega un dolor, allá por la madrugada, allá por la madrugada nos comimos un sopón, y se nos pega un dolor, allá por la madrugada. ¡Gracias!